La verdad es que lo estamos enfrentando muchísimo con Rally, este es el proyecto que va con los pueblos, que es intermitente, es autogestión y que se mueve como una hormiga. Mi hermano de hormiga escucha a Megadeth. Podríamos hacer un cover de Megadeth con mi hermano de hormiga. Hermano de hormiga es libre, es libre de estilo. ¿Hacemos una de Filconics? La verdad es que... ... 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